Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Pokémon, así que si tenías pensado dejarnos ese potente like o un comentario, este momento es perfecto. Pokémon podría apostar por los NFTs y el metaverso, fans temen lo peor. Jugadores están preocupados por una reciente vacante en The Pokémon Company. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que no nos hemos enterado de esto. Vamos allá. A pesar de las críticas, muchas compañías siguen apostando por los NFT, el metaverso y la blockchain. De acuerdo con una vacante reciente, Pokémon podría ser la siguiente gran franquicia en usar estas tecnologías. Como es de esperarse, los fans temen lo peor y están preocupados por el futuro de la serie. The Pokémon Company busca un director de desarrollo corporativo quien estará a cargo de asesorar al presidente y al equipo de liderazgo para impulsar la dirección estratégica y de operaciones. Lo llamativo es que la vacante pide un producto conocimiento de todo lo relacionado con la web 3. Bueno, un profundo conocimiento de la web 3 tampoco quiere decir que sea únicamente de NFTs. Sí que es cierto que el metaverso, los NFTs y la blockchain son parte de esta web 3, de la evolución de la propia internet, de la web. Pero también hay otras cosas que la conforman, como por ejemplo las IAS, que es una de las partes que más está resaltando esta nueva etapa del internet. Así que bueno, yo por lo menos andaría precavido y andaría con pie de plomo de decir, oye, a lo mejor no es algo relacionado con NFTs, pero aún así todo vamos a ver el artículo porque seguro que nos tiene que aclarar muchas más cosas. The Pokémon Company quiere que su próximo director de desarrollo corporativo aporte conocimiento en diversas áreas, incluyendo la blockchain, los NFT y el metaverso. Si bien no se trata de su objetivo principal, esto llamó mucho la atención de los jugadores quienes están preocupados. La vacante también pide estar profundamente conectado a una red de inversores y emprendedores en los sectores tecnológicos anteriores, web 3 y metaverso. Algunos jugadores recordaron el caso de Square Enix, que se empeña cada vez más en apostar en dicha tecnología, a pesar de las críticas y el fracaso reciente de varios de sus proyectos. Los jugadores creen que The Pokémon Company debería evitar a toda costa seguir ese camino. Muchos fans criticaron a la compañía y le pidieron enfocarse primero en lanzar juegos optimizados debido al escándalo de Pokémon Violeta y Escarlata, títulos que aún están en mal estado. Otras personas piensan que es una muy mala señal para el futuro de la saga. Otros hicieron bromas al respecto y afirmaron que los próximos juegos de la franquicia estarán llenos de NFT y cosas relacionadas con criptomonedas. Incluso hay personas que pronostican el fin de la franquicia si es que apuesta por toda esta tecnología que no ha sido bien recibida por los jugadores. Bueno, pues por aquí una lista de los tweets de gente que ha estado citando esta oferta de trabajo por parte de Pokémon Company buscando un miembro de ese tipo con ese perfil y por aquí algunos de los tweets y que un poco ponían el altavoz y la voz en alto para un poco dar a entender que no estaban conformes con esa decisión. Y ver cómo se está extendiendo lo de los NFTs, lo de los bitcoins y lo de todas estas historias que estamos viviendo en estos últimos años, en estas etapas últimas de la historia del humano, pues es un poco el reflejo de lo que somos como comunidad, de lo que somos como especie. Durante años nos han estado engañando literalmente con el dinero, los bancos centrales y todas las diferentes ramificaciones de la banca nos han engañado con el dinero y ahora con el bitcoin existe cierta libertad para que algunos usuarios puedan tener las reglas claras y puedan jugar un poco en igualdad, aunque todavía no, por supuesto. Lo que ha hecho el bitcoin es convertir básicamente a cualquier persona de a pie en un inversionista de Wall Street. O sea, ahora mismo cualquier persona puede convertirse en eso, investigar y desde su casa pues empezar a arriesgar su dinero y hay gente que de un día a otro, de la noche a la mañana lo pierde o invierte en algo que no era lo adecuado y se quedó sin dinero. No escucharéis muchos casos de eso porque casi todo el mundo cuando le ocurre se lo calla para que no le tomen por tonto o para que la gente no se burle de él. Pero hay muchos casos en los que la gente pierde dinero y sigue con su vida después de haber palmado un montón de dinero. Esto de los NFTs es más de lo mismo. Esto llega a alguien con muchos seguidores estilo Willyrex y convence a todos sus acólitos o seguidores para que inviertan en algo virtual, en un dibujito o en una figura o en una foto. Es algo que no existe, es algo que está en la red, es algo digital. Entonces la gente invierte en ese token, le mete la pastuki, ese token sube de nivel, sube de power, se pone ultra instinto, se pone ahí bien revalorizado y cuando está ahí bien hinchado de dinero, bien hinchado de dinero, llega el dueño de ese NFT, vende y empieza a decaer la cosa a lo que se va a la gente dando cuenta de que no, decae el precio del NFT y todos los que pusieron la pasta la perdieron. Lo peor de esto es que es casi como una estafa piramidal, porque los que ponen dinero básicamente lo hacen porque tienen un vínculo emocional con el creador de contenido, con el youtuber, con la estrella, con el cantante, con el artista, con el videojuego, con el dibujante, con lo que quieras. O sea que al final es un vínculo entre ciertas personas y el que ofrece el NFT. En este caso pues si Pokémon saliera con algo de eso, pues muchos fanáticos de la saga, muchos fanáticos de toda la vida de Pokémon, pues a lo mejor invertirían en el token ese, entrando a participar en un juego de Wall Street, básicamente en bolsa, en ver cómo suben y bajan las acciones. La codicia de dinero hace que todo el mundo intente participar en esos juegos y les guste y sientan esa emoción por ganar o perder dinero. ¡Ay, el dinero! Uno de los mayores de los males que tenemos en este planeta. ¡Qué bonito sería vivir sin dinero! ¡Qué bonito sería disfrutar de la vida sin tener que demostrar nada a base de lo que tienes o no tienes! Pero es una de las enfermedades de este siglo XXI, la avaricia de dinero. Y todos estos NFTs, todas estas personas y empresas que participan en este juego, en esta rueda de hámster, pues es inevitable que por el camino se lleven a un montón por delante. Sí, porque recuerden que cuando uno gana es porque otro pierde. Muchos dirán, me da igual quién pierda, lo importante es que yo gane. ¡Chapó, amigo! ¡Grande! Pero recuerda que hoy eres tú el que gana, pero mañana quizás puedas ser el que pierde. Y no tengas duda de que vas a perder tarde o temprano. Así que bueno, todos los NFTs, toda la gente que invierte en criptomonedas, toda la gente que está obsesionada con el dinero todo el santo día, incluido las empresas, porque ellos también hacen esto de los NFTs por ganar dinero, por obsesión por el dinero, por ser más millonarios, por tener más adquisiciones, por poder generar más dinero. Ellos lo hacen también por eso, no lo hacen por generar un arte que luego lo comparten con los seguidores, no, lo hacen para ganar dinero. Igual que vosotros, compráis los NFTs para ganar dinero, para ver si se revaloriza y luego se duplica el dinero y me vuelvo millonario. Todo el mundo tiene en la cabeza la obsesión de si gano, si gano, si gano, si gano, si gano. Y al final ¿sabéis quién pierde? Los de siempre. Los mismos de siempre son los que pierden. Así que bueno, Pokémon podría apostar por los NFTs, el metaverso y los fans temen lo peor. Y hacen bien en temerlo, porque como entren en ese juego, como empiecen a entrar como Square Enix, miren lo que le ha pasado. Se han quedado sin dinero, los fans le han cogido manía, han tirado al equipo de desarrollo de Fork Poken porque ha sido una cagada de juego. El motor gráfico que tanto esfuerzo y trabajo les ha costado desarrollar, ahora renuncian de él, ya no quieren ni saber de él. En las entrevistas básicamente niegan la existencia de ese motor gráfico. Final Fantasy XVI tiene una pinta horrible para lo que está por venir. Los fanáticos de Final Fantasy no nos sentimos identificados con esta nueva propuesta que nos van a poner encima de la mesa, con este Final Fantasy XVI. Por lo menos los fanáticos que llevamos jugando a Final Fantasy de toda la vida. Yo no sé si estos fanáticos de última generación, que jugaron solo al XV y ahora van a jugar al XVI, los mismos están más contentos con este. Pero los fanáticos que llevamos dándole a la saga desde el VII, o desde el VI, o desde el III, esos sí que no estamos de acuerdo con lo que va a sacar ahí Square Enix. Y parte de la culpa la tienen los NFTs y haberse metido en estos embolaos, porque ha hecho que la comunidad se le ponga encima. Ha hecho que la comunidad le coja manía, y es culpa de Square Enix, y Pokémon podría ir por el mismo camino. El último juego no ha salido del todo bien, no ha salido fino, y ahora se le vincula con las NFTs. Cuidado. Ustedes me dicen por los comentarios qué opinan de este asunto. Yo, por mi parte, creo que he dejado claro en este vídeo lo que opino de esto. Abrazo fuerte, ha sido un placer por mi parte traerles este contenido. Potente like si les ha gustado, por los comentarios dejan lo que les parezca. Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos que nos vamos. Gracias. 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 Gracias.